¿Qué pasa? Tranquilo. No pasa nada. Si vino a averiguar, yo no dije nada. Ya le dije que no soy un soplón. No, si ya sé que no me delataste. De momento, solamente me interesa que me hables de la mujer con la que vives. De Tiffany Yosa. ¿Sabes qué? Dame mi lana. No quiero saber nada de esta chillona. Además, ya me dio la cara. Dame mi lana. Dame que me largo. ¿Contenta? Ya arruinaste el negocio. ¿Todavía no llamas negocio? Marisol, yo estaba tratando de vender esta cosa para ayudar a Oleg y conseguir un abogado. Tú estás metido en el negocio de las tarjetas. Eres cómplice y ahora mi hermano es el que está pagando en la cabeza. Marisol, por favor. ¿Sabe qué? Me va a tener que cortar a pedacitos, pero no le voy a decir nada sobre mi novia. Háblame de ella. ¿Para qué quieres saber tanto de ella? ¿Qué, qué, qué la va a amenazar? Métase conmigo y yo... No le va a pasar nada. Ahora háblame de TJ. ¿Cómo sabe que le decimos TJ? ¿Qué? Es la última vez que te pido por las buenas que me hables de ella. Sí, yo... Ella no tiene nada que ver con esto. Aunque la mantuve alejada a propósito. Porque la respeto. Y la quiero de veras. Ella no sabe nada sobre las tarjetas de ese crédito. Lo peor de estar preso es que no puedo ayudarla justamente ahorita. Protegerla de la loca de la mamá, que seguro debe estar correteándole a la policía también. Es la familia. Nadie puede ayudarla. Es que familia... Ya no le queda ninguna. La hermana se acaba de morir y el papá, pues... El papá está en prisión y nunca se supo nada de él. Oiga, justamente cuando yo llegué, usted empezó a hablar de sus hijas. De un par de hijas que no quieren saber nada de mí. Porque la desgraciada de Dakota les envenenó la mente contra mi vida. Después... Me delató y me encerró aquí. Y a ellas les provió que viniera. No volví a saber nada de ellas hasta... Hasta que uno de mis hombres me dijo que habían matado a Ashley. Entonces, ¿sí es usted? ¿Usted es el papá de ti?